Hola a todos, pues bienvenidos a la transmisión en vida, vamos a estar subiendo los días lunes para que así usted tenga tiempo y ustedes como responsables familiares también de visualizar las clases y si ven de que su hijo, su niña, su niño se ha equivocado en alguna de las respuestas, pues lo podemos corregir. Se están subiendo más que todo los días jueves y viernes para que así haga un feedback, que es como una retroalimentación de lo que se ha visto en las clases. Es muy importante decir que este feedback, que usted vea en mi canal, para reenforcer el contenido que ya estudiamos en nuestro programa de estudios. Déjenme decirles las disculpas del caso, la transmisión estaba para las 10 y 20, son las 10 y 50, son 20 minutos después de la hora programada, pero está verificando y si no me creen, pues miren, aquí tengo mi aparato celular, mi otro aparato, por aquí la tablet, tengo el otro celular, por ahí tengo una computadora de escritorio y pues está Chromebook y estamos intentando hacerlo y compartir pantallas, pero no me da el Classic YouTube Studio, que es la única manera donde podemos compartir pantallas. El que ha sacado informática, pues ya sabe que es lo que estamos hablando para poder transmitir la pantalla, pero lo más importante es lo siguiente, la transmisión de este día la quería realizar para que ustedes notificasen en qué más podemos hacer por ustedes, que si nos fijamos en las tareas evaluadas, pues las tareas evaluadas que vienen para la próxima semana y la importancia de este en vivo, es de que ustedes verifiquen el ordenador de tareas, son tareas muy fáciles, lo único que se nos ha adelantado ya es la unidad 3, por ello es que esta semana el trabajo está un poco pesado en cuanto a terminar la unidad 2, pero la tarea es muy fácil y lo que vamos a hacer es dar tiempo, todo el tiempo posible para que usted la pueda entregar, no hay una ponderación todavía definida, pero usted lo que debe hacer es entregarla, tratar de hacerla, tiene todo el tiempo posible, eso no significa que determinadamente esa fecha la tiene que hacer, no, la puedes hacer después, la puedes hacer luego. Ahora, muy importante también porque muchos responsables familiares me preguntaban, profe, ¿y cuál es el libro de stickers? Bueno, lo vamos a ver de la siguiente manera. A ver, el libro de stickers es este, este, este que vemos aquí. Este libro, pues le trae lo siguiente, le trae a Scissor, Videos and Comics. Este es llamado, el libro de estudios, el recurso del libro de estudios. Cuando nosotros lo abrimos, no vemos stickers, sino que lo primero que vemos son comics, el primer que vemos son comics, como puedes ver aquí. Tenemos el comics aquí y aquí tenemos el comics de comprensión, que es muy importante decir, that when you develop this reading, you are going to answer this. On this case, on the next week, we are going to begin with this. There is good table manners. But also, pero también, when we go, when we turn to page 20, cuando nos vamos a la página 20, página 20, aquí, vemos que aquí dice video. Ah, entonces ya nos pasamos a la parte de video. Video 1, que corresponde a la unidad 1, the first unit. On the second page, we have the video number 2, the second video, that is from unit number 2, that we already did. Ya es que ya lo hicimos. Y el video 3, que fue el que hicimos anteriormente, que es acerca de la familia, que es en la unidad 3. It's the third unit. It's very important to say that we have 8 videos during the year, because we have 8 units. Tenemos 8 videos, porque son 8 unidades. Esas 8 unidades, nosotros las hacemos durante el año. Muy importante, no solamente este libro, trabajamos en inglés. en inglés trabajamos de el thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Trabajamos el student book, practice test booklet, practice book, and student research book, que son 4 libros. Y tenemos también el reading packs, son 5 libros, 5 libros, 5 libros los que trabajamos durante el año. En el caso del student book y practice book, que es el que llevamos con el programa, pues debemos de desarrollar esas 8 unidades, cada libro tiene 8 unidades, en este caso el student book y practice book, esas 8 unidades durante el año. ¿Qué significa eso? De que son 2 unidades por periodo. Ahorita vamos terminando la unidad 2, vamos comenzando el periodo 2, dado a que los exámenes los dejamos allá por el mes de marzo. Vamos comenzando el periodo 2, entonces tendríamos que ir iniciando la unidad 3. Muy importante también decirles lo siguiente, porque muchos papás me decían, mire, pero es que me siento aturdido, yo siento que el inglés no lo estamos viendo como tiene que ser en cuanto a la práctica, el día de hoy recibió un correo de una responsable familiar expresándome eso y yo le decía nunca en esta edad, en este edad en específico, nunca una clase presencial va a ser cambiada por una clase virtual, porque necesitamos socializar, van a quedar espacios vacíos, yo lo sé, créanme que aquí tengo mi libreta, mi libreta de verificación de los temas que vamos dejando vacíos y así cuando regresemos, en este primero día vamos a regresar lo más pronto posible, pues desarrollar esos temas, esos temas en sí, para que así, pues todo nos va a salir muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, muy importante, es la historia, yo le voy a ir mostrando, porque en realidad no puede compartir las pantallas, mucha atención, si tienen alguna pregunta, pues escríbanme, creo que el chat que está desactivado, ya lo vamos a verificar, si no, escríbanme a mi, a mi correo personal. Let's start. Thank you so much. Well, I have this book, this is different for you, this is the teacher's guy, I don't know if you already listened about it, this is different because only the teacher has, we have the student resource book because we are going to use it. And the page that we are going to develop today is very simple, we are going to finish the unit number two. And when we finish a unit, we have a story. On this case, it's about a surprise for that. A surprise for that. I will play here and maybe we are going to listen the audio, please. It's audio 26. Let's listen. No, it's audio number nine. Let's listen to the story. First of all, you have to read the instruction. It says, listen and follow along. Please, let's listen. Track nine. Listen and follow along. Mandy's first day at school part one. Well, the audio is letting. Wait a second. It says, it's the first day of school. Sorry, it's not the audio. This is from unit one. Let me see. It's 26. Well, track 26. sticks. Everybody listening and try to listen and follow. It says, I subscribe for that. And we have the most important first of all, first, before listening story is to check out the pictures. Because the pictures tell what is going to be the story or history about it on this case and the story because it doesn't exist. It's an imagination and history is it's story. Lo conocemos como historia. Algo que sí sucedió. La diferencia de esas dos palabras. I will explain this. Because some students say, hey, what is the difference between story and history? History happening. It's real. Historia The first thing that we have to do is watch the pictures. Look at the pictures. And as we can see, we have four pictures on the page 28. And on the first picture, a girl and a boy is playing with a dog. And we have a special date that is January 14th. Tenemos una fecha especial. Nos debemos de fijar en todos los detalles de la imagen de de nuestro libro. Lo primero en esta edad es verificar la imagen. No irnos directamente como especialistas que somos, no irnos directamente o como papás, mamás, que ayudamos a nuestros hijos, a la historia, sino que lo primero que los chicos deben de hacer es verificar, verificar la imagen. En la primera imagen, muy importante, está una niña, un niño jugando con un perrito con una fecha especial. Y la fecha es 14 de en español es enero 14. ¿Y qué tendrá de especial? ¿Qué va a suceder en esta fecha? Bueno, en la segunda imagen, la mamá está preparando un cake, un chocolate cake. ¿Y cuándo nosotros comemos generalmente pastel? Cuando tenemos una fecha este caso, cuando leemos el título, dice una sorpresa para eso, es la be the birthday from that. Ya los chicos van pensando, ¿será que papá o mamá cumplirá años? Si mamá está preparando el pastel, tal vez alguno de los niños. Pero al leer el título, that, that, that is a cinnamon from father, from daddy, from well, that, daddy, en este caso, papá. Well, we are going to listen to the story, I need to catch the idea from the story. A surprise for dad, part one. Today is dad's birthday. Let's have a party. Dad loves chocolate cake. Thanks, mom. Let's decorate. What color are the streamers? They're purple. We need a present. Uh-oh, we don't have enough money. Well, after that, we already listen to the story, after that, we already read the story, we have a problem on this story. What is the problem? They have to identify what is the problem from this story. And the problem is that the boy and the girl, they don't have the money. They don't do. That is the second part of the story. But before to go to the second part of the story, I need to you try to answer the reading comprehension exercises. it says tracing complete the answers with yes or not. But we have to trace here the color and says are the streamers purple? Yes they are or no they are. On this case they have to identify the color of these streamers. On our birthday parties we don't use streamers generally. en nuestras fiestas de cumpleaños aquí en El Salvador generalmente no utilizamos streamers que serían aéreos. En Estados Unidos y en otros países sí, al igual que aquí solamente utilizamos the baluncias. Well, what we have here, the streamers are purple. Yes they are or not they aren't. What are we going to answer? Yes they are. Please. Right. Yes only yes the word yes. Yes they are. Question number two. Are the balloons yellow? Are the balloons yellow? Look at the color. Are the balloons yellow? Yes they are or no they aren't. On this case it's going to be no they aren't. No they aren't. And we are going to listen to the second part of the story. it says listen and follow along. Follow along a surprise for dad part two. Let's make a present. Good idea. Let's make some cards. This card looks great. Uh oh dad's home. Let's hide. Surprise. happy happy birthday dad. Well thank you so much. We already listened to the second part of this story. On the first part we had a problem. The children had a problem. and the problem was that they don't have money to buy a present for his dad. On the second part they imagine what can we do for our daddy. Or what is going to be the present for our daddy. and they thought and they said hey let's make some car. They use the expression lex. What is the expression lex? We already studied some weeks ago. Ya estudiamos esta expresión unas semanas atrás. Cuando utilizamos lex. Vamos a hacer una carta para papá. Good idea. Let's make some car. This car looks great. And they said happy birthday dad. And the father was surprised because he received no material gift, no material present. He received a car made with a lot of love for his daughter and for his son. Please we have to reinforce this. On the second action what are we going to do? I said that in your notebook or piece of paper you can make a card for your daddy and you can write there hey daddy you are special I love or in this case if you don't have daddies because some students don't have you can write it to your mother or to your grandpa because many times we have our grandpas with us and they are our daddies too or our mommy is like our daddy well and at the end at the end after we finish we are going to give him we are going to give her and we are going to say daddy or mommy I love well that this was the class for today it was very easy I think that you are some of you already sent me a message to my email with the activity completed don't worry if you couldn't do it I already said the answers to we are not going to develop the space this one and this one because this is a review for the unit I need to try to do it alone because with this those pages I know which contents I can reinforce please pay attention very very well to the expression Lex the vocabulary for birthday in the colors because maybe this is going to appear in an evaluation maybe maybe I know telling you that it is going to appear but maybe it is going to appear in an evaluation because this is the vocabulary that you have to manage por favor le voy a decir lo siguiente no se sientan abatidos por las clases yo les dije que vamos a tener todo el tiempo posible para brindarles la asesoría posible para que ustedes lo vayan completando bien muchos me envían fotos de lo que van trabajando está muy bien yo lo felicito que me envíen fotos pues ya vamos a instalar el youtube studio para compartir las para compartir las la pantalla y que la clase sea más interactiva estamos verificando que más podemos hacer para practicar no solamente pero no estamos practicando el speaking entonces estamos viendo la manera de cómo nos autorizan y verificar en qué aplicación podemos utilizar que sea segura para nosotros que ustedes estén con sus chicos para hablar directamente con ellos y verificar cómo estamos con el speaking no se preocupen yo siempre voy a estar a la espera de ustedes las últimas dos páginas lo dije en inglés no las realizamos porque ese es el resumen de la unidad qué significa esto que las deben de tratar de realizar solitos y solitas entonces si han dado caso fallan es de reforzar ese tema sale los colores sale el vocabulario del cumpleaños el plural solamente le ponemos es en algunas ocasiones igual que en español es ese en este caso ese entonces de verificar y lo trabajando poco a poco and if you have a question remember that you can contact me to my email address oscar 020989 at gmail.com and I will be there don't worry well this was the class for today I will wait for your email on my email address to check it out what can we do better I told you that we are going to install YouTube studio to share the screens well thank you so much and see you and had a blessing day bye 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 bye